Bueno, Fede, ¿cómo estás? Imagino que, a ver, ayer una prueba, un ensayo, pero dentro del equipo, ¿te volviste a sentir bien? ¿Estás bien desde lo físico y desde lo futbolístico, teniendo en cuenta el COVID, que tuviste que aparecer en un partido por una gripe de Mariano, cuando me da la sensación que todavía no estabas? Digo, ¿hoy estás bien? Bien, me siento muy bien. Sí, sí, obviamente, comparado por ahí esas dos o tres semanas, yo lo reconocía, ya sabía que por ahí, justo había tenido la molestia de doctor, después me agarra el COVID, entonces fueron dos o tres semanitas complicadas, pero con respecto a tu pregunta, sí, ya me voy sintiendo mucho mejor físicamente, por ahí esta semana se nos está dificultando un poco hacer el entrenamiento que queremos, pero bien, me siento muy bien. ¿No le pudieron sacar la ventaja a la semana libre, por esto del clima y por un montón de cuestiones? Sí, nos vamos acomodando, nos vamos acomodando, ayer se pudo trabajar un poco, antes de ayer también, hoy capaz que se dificultó un poquito más, pero bueno, nada, dentro de lo que se puede hacer, le sacamos lo mejor. ¿Estar dentro del equipo en un ensayo, en una prueba, te motiva, te da esas ganas también como para seguir peleándola? Ah, eso, no hay equipo confirmado, estamos recién a miércoles, falta mucho para el partido, hay muchas cosas que seguramente se van a ir evaluando en la semana, así que lo más importante es que se está trabajando bien y lo que te decía recién, dentro por ahí de lo complicado del clima, le estás sacando el jugo a la mayor posibilidad de cosas. ¿Y cómo ves el equipo? ¿Cómo lo notas? Bien, bien, lo dije hace un par de días, lo mejor de este grupo es que desde el compañerismo hay un grupo totalmente unido, en el sentido de que, nada, se puede compartir absolutamente todo con todos los muchachos, no es que va a haber un grupo dividido, que por ahí te juntas con uno o con otro, esas cosas no pasan para nada, entonces lleva una tranquilidad, lleva una tranquilidad y hace que todo sea en la mente muy positivo. ¿Para vos eso es muy importante, digo, para después que aparezcan los resultados? Para mí es clave, es clave, es clave tener un buen grupo, buena gente, que todos tengan la mejor, que se tire para el mismo lado y eso está, entonces la verdad que dan ganas y da gusto venir todos los días. ¿Es una final este FD? Digo, porque vuelven de una fecha libre ustedes, porque juegan con uno de los que está ahí arriba igual que ustedes, digo, ¿es tan importante? Es un partido muy importante, obviamente, más que nada también para no despegarnos de toda la sintonía de arriba, tratando de no alejarnos y seguir ahí en el pelotón. Después, ustedes saben cómo es esto, por ahí, pegás dos o tres partidos y ya la situación cambia, pero obviamente que el margen cada vez es más corto y empiezan a venir partidos que son cada vez más decisivos, lógico. ¿El objetivo es terminar primero, va cambiando, estar entre los cuatro, por dónde pasa? Siempre el objetivo es estar primero, lógico, hay que pensar en lo más alto. Después, a partir de ahí, según las variantes que se vayan presentando, uno también es coherente y sabe a lo que se puede llegar. Así que la mentalidad siempre tiene que ser hacer el uno. Después, a partir de ahí, ya tío, cuando se vaya sacando la fecha, vamos a ver para qué estamos. Hablando de la mentalidad, ¿vos cómo lo vivís? Porque viste que pasa un fin de semana y capaz que aparecen cuartos, terceros, quintos, sextos, digo, va variando en ese rango. Digo, ¿lo vivís de ir viendo fin de semana, fin de semana y sacar cuentas o con mucha tranquilidad y pensando pura y exclusivamente en el partido que viene? Mira, la verdad que lo de sacar cuentas ya me pasa. Sí, pero de las cuentas peores encima, ¿no? La de abajo. Pero te digo, por ejemplo, en ese momento, la verdad que sí, uno escucha que sí, que gana este y gana el otro, pero particularmente me enfoqué en decir, decían, nosotros hacemos las cosas bien, primero nosotros, después el resto, ¿me entiendes? Depende de que nosotros hagamos las cosas bien. Y ahora pienso exactamente lo mismo. Primero el equipo, primero Kirchner, ¿me entendés? Y después se ve que si un resultado se nos dio o no se nos dio, pero primero tenemos que hacer las cosas bien nosotros, que yo creo que la estamos haciendo. ¿Con qué rival piensas que se van a encontrar el lunes? Y un rival duro, muy duro, juega muy bien, obviamente por algo que se encuentra en el lugar donde está. De hecho, bueno, esta noche vamos a mirar porque juega la Copa Argentina, así que vamos a mirar el partido. Va a ser un partido parejo, como lo fue cuando fuimos a jugar a la cancha de ellos, que yo creo que hicimos un buen trabajo ese día. Así que, nada, tenemos tiempo para seguir trabajando. Gracias, Fede. Gracias a ustedes.